¡Vamos a negociar! ¡Ah, chico! ¿Quién es usted? El coronel Pedraza. Abusados. Venga usted solo, coronel. Sin armas. Vale. Despacio. Tranquilo. Respondo a esta pregunta. ¿Hace cuánto te hicieron ese torniquete? A ver, me dispararon hace... ¿Hace cuánto? Tres horas, no sé, hace rato. Tienes la herida infectada, te tengo que llevar a un hospital. Perdóname. María, perdóname, perdóname. Yo no debía estar con esa mujer, te lo juro. Yo sé que fue un error, perdóname. No importa, está bien, no vamos a pensar en eso en este momento. Quiero que pienses en los niños. Vamos a salir de esto bien. ¿Me escuchaste? Sí. Mírame, quiero que te quedes quieto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahí! ¿Amalia? General, Jorge tiene un chaleco bomba. No avance, quédense. Amalia, adéjese inmediatamente de ahí, es una orden. No lo voy a dejar solo. Escúcheme, Jorge tiene un chaleco bomba y tiene una herida, está mal. Necesito que llame a un especialista de explosivos y que traigan una ambulancia ya. ¿Breno? ¿Ambulancia? Sí, mi general. Quietito, pues, mijo, quietito. Manos arriba, contra la pared. ¿Ese es el juguete? Si aprieto este botón, tu capitán terminará convertida en cenizas. Vamos. ¿A dónde? Tú vienes con nosotros. No, mira, de verdad deben de creer que soy muy perro por entrar aquí a solas, pero no, yo entré a negociar. A negociar. Yo sé que si salgo de aquí, usted me mete un balazo y explote esa bomba. Hagamos otra cosa. Me da el juguete y salen sanos y salvos de aquí. Nadie les toca un pelo. Confía en mí. Yo le doy mi palabra. ¿Y qué tal que mejor te mato de una vez y también mato a tu capitán? Entonces, bueno, pim, pa, boom, y se acabó todo. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Está bien, eh. ¿Por qué no me deja con el juguete y uno de esos muchachos y se va de aquí? Si todo sale bien, usted escapa. Tranquilamente. Si todo sale mal, me puede meter un balazo y explotar la bomba. ¿Qué le parece? Causa. Manos arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos a tener que hacer lo que dice este man. Te toca quedarte, paisa. Yo, patro. Si no, ¿entonces quién? ¿Yo? Además, en cuanto salga voy a tirar dos disparos al aire. Tú mates a este cabrón y explotas la bomba. Caballeros, yo sé que, miren, la teapia no está funcionando. El tiempo apremia. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo sé que ese es el juguete? Si quieres, hacemos una prueba. No, no, no. Entonces, háblale a tus hombres y diles que nos dejen salir, que no nos disparen, que nos dejen salir. El doctor va a salir. Que nadie dispare, que nadie lo toque. La vida de la capitana está en riesgo. Yo veré, paisa. Todo bien, patrón. Rosado. Venga, pues, pa' acá, mijo. Bueno, pollos. Tranquilos, ni pollos, o el coronel se muere. ¿Lo escucharon? ¿Ya lo escucharon? Aquí voy, aquí voy. Sí escuchaste a tu coronel, ¿verdad? Sí lo escuchaste, ¿no? Bájala, ármatelo. Pa' atrás. ¿Sí lo escuchaste o no? Hazte pa' atrás, put... Hola, doctor. Aquí vamos, aquí vamos. Ahí estás. ¿Apás? Echa joya, echa joya. Vale, ahí vamos. Vámonos, ahí estás. Vale, vale. Vámonos, ahí vas. Vámonos, ahí vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!